Yo no soy canto, soy carabuz, pero me gusta que lo haga por el micrófono. La verdad es que lo haga por el micrófono, a quien nos gusta, es un delirio, es una pasión. Yo voy a tratar de hacer un tango y de carcelo de cocierto a las comunidades y a los putos, a los tres. No sé ni, ¿no se entiende? ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Bueno, un tango de Gabriel Sumagra. Dice más o menos así. Señoras y señores, este tango, este tango habla por mí. Y vos entre las risones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pide, porque cuando pide me cunaba el tango de la canción materna para llamar mi sueño. Porque escuché el rezongo de los bandolones bajo el emparrado del padre viejo. Porque bien desfile en las inclemencias, con mis propios ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos, cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo, yo me hice en tangos, me fui moderando en barro, en sed, en las angustias, en la pobreza, en llantos de madre, en la brevetía de que se siente fuerte, y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo, yo me hice en tangos, porque el tango es fuerte, el tango es macho, tiene sabor a vida. Tiene gusto a muerte, porque quise mucho y no me han querido. Y pasé la vida masticando sueños, porque soy el padre que no tiene dueño. Porque quise mucho y no me quisieron. Y pasé la vida masticando sueños, porque soy un perro que no tiene dueño, porque cuando quiero, porque cuando quiero, me desangro en besos. Por eso, canto tan triste, por eso. Yo era un curratito, cuando murió mi viejo. Fue tanta miseria, que mi viejo y yo, poníamos llorando, el panamá muy duro, que vino a la miseria, sus manos me dijo. Mi pobre viejecita, la verdor ropa ajena, que bebe el espinazo al pie del piletón, por miseras monedas con que calmaba pena, las crueles amargurleadas de nuestra situación. Fui creciendo a la verdadera, y en mis años juveniles, agarré por el camino que mejor me parecía. Me cogí con mi lunguera, mi historia de competirme, y el mejor de los amigos, cuando pudo rendirlo. Decaído, me hice guapo, me encerraron entre rejas, y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro de maquedo, y otro rato de mi vieja, que se aplastó contra la reja, y otro rato de mi vieja, que se aplastó contra la reja, y otro rato de mi vieja. Quiero buen dulce a sus años, quiero hacerle dichosa, su nombre de ancianidad. Y a este amigo, que tan joven, le daré un consejo diablo, de que parras y milongas, que se vayan de pesar, pero sí, huile mucho a su viejita, que su madre es un tesoro, un tesoro que al perderlo, por tu lugar no encontrará. Están como aquellos, que se gastan en placeres, que se olvidan de su madre, que le niegan su querer, que la matan a disgusto, y recién cuando se muere, se arrepienten y le lloran, y le piden su perdón.